Nos vamos ahora con el móvil en vivo al Ministerio de Seguridad. Están investigando una banda de falsos policías. Mario, contanos. Sí, Daniela. Hay preocupación en el ámbito policial, en la fuerza. Hay malestar también por esta sucesión de hechos. No es la primera vez que ocurre en Mendoza. Si tratamos de hacer memoria rápidamente, vamos al año 2018, cuando una pareja de hermanos y algunos familiares cayeron atrapados formando una gavilla que tenía este mismo modus operandi para cometer atracos. Otra vez la situación vuelve a darse aquí en la provincia de Mendoza y como te decía, hay preocupación y también malestar en la fuerza, además del trabajo que se está llevando adelante del Ministerio Público Fiscal para tener más datos y poder lograr algunas detenciones que se estiman podrían darse el fin de semana. Es información en la que pudimos acceder y que en las próximas horas podría haber alguna novedad al respecto. Hay varios sujetos a los que se está siguiendo la pista. También hay vehículos que han sido identificados por la Fuerza de Seguridad y por los investigadores que podrían arrojar algún resultado positivo, como se denomina en el ámbito, en los próximos días. Los colegas de Diario El Sol fueron resumiendo en diferentes notas que se publicaron en el portal web del diario y también en la edición papel, que nosotros extrajimos y las compartimos con ustedes en pantalla respecto a esta sucesión de hechos que se pueden llegar a unir, pueden tener un hilo conductor por el modus operandi, básicamente. Aunque vamos a ir viendo algunas características distintivas de los hechos que han ido cambiando también la orientación de la investigación. La nota principal que podemos encontrar en Diario El Sol tiene que ver con esto, con que investigan a esta banda de falsos policías que finge allanamientos. Básicamente eso es lo que hacen cuando llegan a una vivienda particular e incluso algunas de sus víctimas las han abordado en la vía pública, también fingiendo montar un operativo y allí atracarlos y llevarse sus pertenencias. Al menos cinco atracos domiciliarios son los que tienen contabilizados nuestros colegas de Diario El Sol, pero nosotros vamos a agarrar algunos más con también otros detalles que seguramente van a ser muy importantes. En los últimos días del mes pasado comenzaron a ocurrir estos hechos, es lo que grafica la nota. Los sujetos van vestidos como si fuesen policías, con uniformes muy similares, con ropa oscura, claro, vestimenta de color azul, de gabardina en la mayoría de los casos. Habitualmente, ¿cuántos son, Mario? Y con chalecos que simulan ser... Y son entre cuatro o cinco, pero también ese es un dato que no se tiene claro porque han actuado de modo diferente en cada uno de los hechos. Llevan chalecos que simulan ser chalecos antibalas y en algunos de los casos esos chalecos llevan inscripciones con letras en blanco, letras P, F, A, lo que hace presumir que es policía federal argentina para las víctimas. Fundamentalmente, le ven esa inscripción que portan radios, armas de fuego y por supuesto les permiten el ingreso a las propiedades. En algunos de los casos, como decíamos, han sido hechos muy puntuales. Por ejemplo, un hombre que venía a comprar un auto desde Buenos Aires y le llevaron una suma millonaria que portaban su vehículo, ese hombre lo guardaron en la vía pública. También una pareja de octogenarios, una pareja de adultos mayores en La Carrodilla. Tenemos imágenes también de la zona, en la calle Tandil al 8300, en el barrio Loyola, donde se llevaron ahorros que tenían estas personas. Entonces, lo que presumían al principio los investigadores es que contaban con datos precisos en base a las víctimas a las cuales abordar. Pero, sin embargo, han ocurrido otros hechos en los que se llevaron pertenencias. Nada más televisores, algunos elementos de valor de la propiedad, incluso teléfonos celulares. Los vehículos que utilizan estos sujetos, en algunos casos los testigos dicen que están identificados. En otros, no. Lo cierto es que también la jefa de los fiscales, Paula Quiroga, que está al mando de esta investigación, ya tiene identificados en base al trabajo de la fuerza policial un Volkswagen Up color blanco, una Chevrolet Meriva azul, una Ford EcoSport color champagne, una Traffic blanca, un Renault Clio color claro y un vehículo Citroën, no se sabe muy bien si C3 o C4, que son los que han utilizado estos sujetos. Por eso, déjame, Mario, que agregue a esto que estás diciendo, que lo que estamos compartiendo son imágenes ilustrativas, ¿no? Porque veíamos también un vehículo de la policía, pero no, no estamos hablando de este vehículo en particular, sino de esto que está mencionando Mario, que forma parte de la investigación. Son otros autos los que usan, ¿no? No, precisamente esta imagen que estamos compartiendo, que ustedes ven en pantalla ahora, es de una patrulla policial que fue esta mañana al domicilio de calle Tandil a llevar una notificación a esta pareja que fue víctima de uno de los atracos y precisamente la familia no está. Se entiende, la pareja no está, se entiende que su familia se los ha llevado de la casa por algún temor a represalia. Y este es otro elemento, en este caso fue el sábado a las 11 de la noche, sábado de Semana Santa a las 11 de la noche. Temor a represalias, ese es otro punto, Daniela y amigos, que se tiene muy en cuenta, porque a estos cinco hechos que nosotros hemos marcado en un mapa, en base al trabajo que hicieron los colegas de Diario El Sol, está este hilo conductor. Vamos a tener allí, primero también se pensaba que podía ser algún tipo de operación en zona específica. Hay un dato que podría llegar a ser un elemento. Prestemos atención al mapa que vamos a poner en pantalla, que nos muestra con puntos rojos los lugares de estos cinco sucesos. Uno de ellos al norte, en la calle General Paz, en el departamento de Las Heras, casi frente a la 4ª Brigada Aérea. Uno de esos ocurrió allí, a este hambre que abordaron en la vía pública. Después ocurrió otro en Guaymallén, en la calle Antonelli al norte, Antonelli casi Buenanueva, calle Buenanueva, no precisamente la localidad. Otro suceso que ocurrió, este que marcábamos en el barrio Loyola, ahí en La Carrodilla, y otros dos en Perdriel. Esos dos de Perdriel podrían marcar alguna zona específica. Ahí, precisamente, yo estoy viendo el mapa, a través del monitor que tenemos aquí, con nuestro dispositivo móvil para poder verlo. No hay una zona específica donde hayan operado estos sujetos. Después, hay otros dos hechos en Guaymallén, otro en la calle Rodríguez de Capital, que también se pueden unir a esta, o se los puede atribuir a esta gavilla. Y hay otros dos que ocurrieron el miércoles y el lunes de la semana pasada, último día del mes de marzo, que ocurrieron en San Francisco del Monte, también en Guaymallén. Allí los sujetos operaron de la misma manera. Llegaron a la casa, diciendo que estaban llevando adelante un allanamiento, que había un operativo, abusaron de la confianza de los moradores, ingresaron a las viviendas y se llevaron elementos de valor, electrodomésticos fundamentalmente, y un elemento clave, teléfonos celulares. Una de estas personas no radicó la denuncia por temor a represalias. Lo que analizaban, hacia adentro de la familia, es, pueden ser falsos policías o pueden ser policías. Por tanto, por temor, no hicieron la denuncia, atendiendo a los elementos que se llevaron, no significaban una suma económica muy fuerte. Pero si esta persona, cuando fue a la compañía de telefonía móvil, a pedir la reposición de su dispositivo, le comentó al empleado de la compañía lo que había sucedido. El empleado le alertó que no es la primera vez que ocurre, y que ellos ya han tenido varios hechos de estas características, y le ofreció a hacer un rastreo del dispositivo móvil. Y este elemento es crucial, y es una información que va a ser aportada a la fiscal Paula Quiroga en las próximas horas, de parte de los responsables de esta compañía de telefonía móvil, porque el rastreo del dispositivo los llevó hasta el complejo penitenciario de calle Bolón Surmer. Allí es donde encontraron, por el seguimiento satelital del dispositivo, dónde estaba ubicado. Y este es un elemento clave y muy importante en el marco de la investigación. Y como decíamos, la fiscal Paula Quiroga va a contar con esta información en las próximas horas, y muy probablemente también, como nos adelantaron desde el Ministerio Público Fiscal, haya novedades durante el fin de semana respecto de dar con estos sujetos. Mario, y más allá de esto, y vos que tenés muy clara esa información, cuando vienen sujetos vestidos de policía y te dicen que van a realizar un allanamiento, deberían mostrarte una orden, tener una orden judicial para hacer el allanamiento, y tener alguna razón por la cual llevarla adelante, y esto te lo deben explicar. Inclusive podés chequear en el 911 si realmente en tu vivienda te van a hacer un allanamiento, o llamar a la oficina fiscal. Es que ese es el punto más importante, Daniela y amigos. Más allá del hecho, más allá del efectivo policial, porque en alguno de los casos, no le dijeron que estaban haciendo un allanamiento, sino que estaban haciendo una persecución, que había delincuentes que estaban escapando por los techos, que les permitieran el ingreso a la propiedad. Por supuesto, cuando ocurre algo por el estilo, atendiendo esta situación, uno confiado, abre la puerta. No se debe hacer, lo primero que debe hacer la persona, ante este tipo de situaciones, y los policías, los uniformados de la Fuerza de Seguridad Oficial lo tienen claro, si no portan una orden de allanamiento, no entran. Y si solicitan autorización para una situación como esta, para dar con algún sujeto que esté escapando por los techos, ellos van a esperar en la puerta que usted se comunique al 911, y tenga la certeza de que el operativo se está llevando adelante. Si no, no. El punto es ese, el abuso de confianza de las víctimas, en alguno de los casos, en otros, datos certeros, pero lo cierto es que son más de media docena de hechos, en un lapso de dos semanas, que tienen cierto hilo conductor, con el modus operandi, básicamente, y la vestimenta de estos sujetos. Gracias.